...allanamientos a varias propiedades y lotes del empresario Carlos Tomeo. Uno de los operativos se llevó a cabo en el country Abril. Durante el procedimiento se encontraron unos 4 millones de pesos entre moneda nacional y dólares. También se allanaron 3 escribanías, un campo en San Vicente y las cajas de seguridad en una sucursal del banco Comafi en Quilmes. La justicia investiga al empresario por una causa en la que está imputado como integrante de una asociación ilícita dedicada a lavar dinero del narcotráfico y por una denuncia de la diputada Elisa Carrió por una posible evasión de impuestos de mil millones de pesos. El dueño de la tabacalera Expert Sociedad Anónima es investigado tras las escuchas telefónicas que hacen suponer al juez que lavaba dinero del narcotráfico a través de la compra de inmuebles. La diputada Lilita, que soy testa de Aníbal Fernández, hombre que no lo conozco, y el doctor Ramela me ha allanado, algunos bancos me han cortado la cuenta inmediata parte. Otros tengo, ¿me entiendes lo que yo? Entonces tenía cuenta de 5 bancos, 4 me la cortaron. Todo está debidamente justificado y en mi declaración de juradas impositivas. Absolutamente todo, todo, absolutamente todo. El dinero, los vehículos, las propiedades.